Hola compañeros, pues ya es hora de hacer la actividad integradora 1 de la semana 3 de este nuestro módulo 20. Soy Jorge Alonso Santos Mellado y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Esta actividad se llama ¿Para qué ahorrar? Trataré de hacer una actividad bastante breve porque está muy sencilla. No hay que hacer cuentas, no hay que hacer fórmulas, nada más hay que realizar una tabla basada en la situación de una familia que nos presentan. Entonces nos dicen que debemos de entregar un documento. Yo les recomiendo que ese documento sea en Word, que las tablas las realicen en Excel y después las copien y peguen en su documento en Word. Por ejemplo, nos recomiendan visitar esta página. Si uno visita esa página es un archivo PDF que se llama el presupuesto familiar. Este archivo da algunas recomendaciones. Sobre todo, la idea creo es ver una tablita en donde podamos ver representados los gastos que tendría una familia mes con mes. Para así poder saber lo que esa familia ingresa, es decir, las percepciones de esa familia y los gastos de esa familia. Entonces, revísenla con calma, pero está bastante sencillo. En esta actividad, básicamente lo que tenemos que hacer es una tabla en donde representemos los ingresos y los gastos de una familia. Entonces, nos dicen que esa tabla debe de ser como esta, pero sobre todo yo voy a leer primero el planteamiento, digámoslo así, del problema. Nos dicen que tenemos una familia que consta de los dos padres y dos hijos de 15 y 13 años. Entonces, ambos están, digámoslo así, en la secundaria. No sé, yo me imaginaría que sí, ambos en la secundaria. Que tienen un auto y que pagan una renta, no sé si de su local o de su casa, de 6 mil pesos. Nos dicen además que los ingresos de la familia constan de dos, o hay dos ingresos en la familia. El de la madre o esposa, que consiste de 15 mil pesos mensuales derivados de su labor como profesora, como docente. Y el otro ingreso de la familia consiste en los ingresos del padre, que básicamente tiene una tienda de abarrotes, la cual produce, digamos que, 13 mil pesos. Quizás si lo hiciéramos de una manera un poco más real, tendríamos que decir que un comerciante, por ejemplo, un tender o una tienda de abarrotes, pues en general el comercio no produce ganancias fijas. Pero bueno, lo voy a dejar así para respetar el problema. Entonces nos piden que a partir del planteamiento anterior, realicemos una tabla en la cual plasmemos los ingresos y todos los gastos que tiene la familia. Nos dice que nos podemos guiar, por ejemplo, en una tabla como esta. En esta tabla básicamente lo que nos da es algunas sugerencias para algunos gastos o egresos que podría tener la familia de enero a mayo. Lo que yo hice fue tomar la tabla que una de sus compañeras elaboró y a partir de ella modificarla un poco. Si se fijan, esta parte está muy bien hecha. En la parte de ingresos y egresos, que sería esta parte, no hice mayores cambios. Aquí yo solo puse sueldo de la madre, 15 mil pesos todos los meses. Negocios de abarrotes, aquí está mal escrito, del padre, 13 mil pesos cada mes. Entonces ahí no hay ningún problema. Total de ingresos son 28 mil pesos. Ahora, en donde sí quisiera hacer un comentario, más allá de llenar la tabla, que eso creo que todos lo podemos hacer con los ojos cerrados, yo lo que sí les pediría es que llenemos la tabla de la manera más real que se pueda. Es decir, a pesar de que aquí nos dicen que supongamos que es una familia de 4 personas y que tienen un ingreso de 28 mil pesos mensuales, lo cual quizá muchas familias en la realidad no lo tienen, a pesar de que algunos datos ya no los dan, sí me gustaría que en la medida de lo posible nos basemos realmente en nuestra experiencia para indicar los gastos que una familia de 4 personas podría tener. Por ejemplo, en mi caso, yo llené la tabla pensando un poco en mi familia. En mi familia no usamos tarjetas de crédito ni compras a plazos y a pesar de que están ambas en esta tabla, yo en la tabla que hice o que adapté no puse esos gastos. Por ejemplo, en esta tabla aparece como pago de servicios, luz, agua, teléfono, celular, gas y no aparece internet. En la que yo hice, sí le puse o sí consideré internet. Dado que en este problema nos dicen que es una familia y que dos de sus hijos están en edad de la escuela, 15 y 13 años es bastante obvio, yo diría, que pues entonces va a haber gastos derivados de la escuela de los hijos. Entonces yo incluí un renglón de colegiatura y gastos escolares. Entonces, creo que ya se entendió. Yo lo único que sí les recomiendo es que los datos de esta tabla, por más que sean, digámoslo así, inventados entre comillas, tratemos de que sean lo más acordes a la realidad que se pueda. Ahora, la actividad consiste básicamente en realizar esta tabla y en responder estas preguntas. Voy a leer un poco. Dice, considerando las características de la familia, elige algo que quieran comprar. Por ejemplo, cambiar su auto, comprar tabletas para cada hijo, cambiar el refrigerador y que esa compra la van a hacer a corto plazo, es decir, en menos o en cinco meses. En menos de cinco meses o a lo más en cinco meses. Entonces, precisamente por eso solo consideraron aquí cinco meses. Yo en este caso me basé en, digamos, sí, en mi familia. Y por ejemplo, yo hace poco en mi casa compré un calentador de agua. Entonces, yo el ejemplo que pondría aquí, que necesitan comprar, yo lo que pondría es un calentador de agua. ¿Qué necesitan comprar? Un calentador de agua. Entonces, ¿dónde lo comprarán y por qué en ese lugar? Como yo estoy poniendo un ejemplo concreto de algo que sí tuve que comprar y que fue, digamoslo así, un gasto eventual. Yo en esta tabla puse el renglón de gasto eventual, en donde ahí lo que estoy pensando son aquellos gastos que no todos los meses realizamos. Como comprar un refrigerador, un calentador de agua, cosas de ese estilo. Que es precisamente, a mi parecer, el gasto que necesita hacer a corto plazo la familia. Entonces, ¿dónde lo comprarán y por qué en ese lugar? Insisto, como yo estoy pensando que ese gasto fue un calentador de agua y ese calentador de agua, en efecto, fue un gasto real que yo realicé. Lo compré en el centro. Yo soy de la Ciudad de México, entonces, aquí en la ciudad es muy sabido que en el centro, en el Zócalo Capitalino, en los alrededores, pues, están siempre las tiendas que tienen los mejores precios. Entonces, ahí en particular hay una calle donde hay ferreterías grandes y ahí encuentras todo ese tipo de cosas al mejor precio. Entonces, ¿dónde lo comprarán y por qué? En una ferretería del centro. ¿Y por qué ahí? Porque tienen decididamente los mejores precios. ¿Cuánto cuesta? Nos costó aproximadamente $3,000 pesos y además tuvimos que comprar algunos accesorios para poder hacer la instalación. Entonces, yo en mi tabla puse que en el mes de marzo gastamos $3,500. $3,000 del calentador y $500 pesos de los accesorios para la instalación. Bien, como nosotros mismos lo instalamos, no tuvimos que pagar ya más dinero y entonces nuestro gasto solo fue de $3,500. Entonces, ¿cuánto cuesta? $3,500. ¿Cuándo lo necesitan comprar? Por ejemplo, en este caso el boiler no fue un gasto que tuviéramos que hacer forzosamente en alguna fecha establecida. Porque nosotros el calentador que teníamos todavía servía, pero ya estaba viejito. Y básicamente lo cambiamos no porque ya no sirviera el otro, sino para lograr un menor gasto de gas. Entonces, el que teníamos era de depósito y son de esos calentadores que necesitas poner a calentar antes de bañarte. Y lo cambiamos por un boiler que le llaman de paso, de los que solo tienen que estar prendidos cuando uno se está bañando. Esos boilers o calentadores logran gastar menos gas. Entonces, no teníamos una fecha fija para comprarlo y por eso yo lo puse en marzo, porque precisamente aprovechamos las vacaciones de Semana Santa para hacer ese trabajo. Entonces, ¿Cuándo lo necesitas comprar? En este caso no tiene una fecha fija por lo que ya dije. ¿Cómo lograr el ahorro para poder comprar? Pienso que esta pregunta tiene más sentido cuando los gastos de una familia son casi iguales o iguales a las percepciones de la familia. Cuando una familia gasta lo mismo de lo que percibe, entonces esa familia sí tiene problemas para poder ahorrar. Pero, por ejemplo, en nuestro caso nos dijeron que era una familia que, digámoslo así, gana lo suficiente y entonces no tiene problemas para ahorrar. Entonces, ¿Cómo lograr ahorrar? Aquí la intención creo que se refiere sobre todo a eso, cuando necesitamos más dinero del que ganamos. Y en ese sentido tendríamos que empezar a hacer recortes en otros gastos. Sobre todo, por ejemplo, en los gastos un poco innecesarios. Quizá en este caso en ropa podríamos gastar menos y de esa forma lograríamos ahorrar. En gasolina quizá podríamos gastar menos. Entonces, ¿Cómo lograr el ahorro? Pues economizando en otras áreas, ¿no? Pero esto es en el supuesto de que necesitemos ahorrar más de lo que ahorramos en realidad. ¿Por qué es importante organizar los ingresos y ahorrar? ¿Por qué es importante organizar los ingresos? Precisamente es importante organizar los ingresos para poder ahorrar lo más que se pueda. Esta parte es la parte que a mí más me gustó de la actividad. Porque sí me puso a pensar. Y dice, menciona dos elementos necesarios para que utilicemos nuestro dinero de la mejor manera posible. Yo así lo diría. Entonces, insisto, sí me puso a pensar porque creo que vale la pena un poco eso, ¿no? Y a lo que llegué es que para poder utilizar, lo que yo respondería que es necesario para utilizar nuestro dinero de la mejor manera posible. Y como solo tenemos que mencionar dos de esas cosas, yo las que mencionaría es que debemos determinar nuestras necesidades. Entonces, creo que es importante ponerse a pensar como padre de familia o como madre de familia, que es lo que realmente necesita nuestra familia. Y a partir de eso ir organizando nuestras compras. Entonces, sobre todo las personas que ganan más de lo que necesitan, esas personas en general yo pensaría que no reflexionan mucho sobre sus necesidades. Y muchas de las cosas que compran, pues son compras superfluas o superficiales que en realidad no las necesitan. Entonces, insisto, para utilizar de mejor manera nuestro dinero, yo mencionaría que es necesario determinar nuestras necesidades, determinar qué es lo que sí necesitamos. Y lo otro que mencionaría es, por ejemplo, comparar. Creo que el comparar de manera razonada y pensada las diferentes opciones que tenemos para las cosas que necesitamos comprar, eso puede hacer que ahorremos mucho dinero. Y por lo tanto, utilizar el dinero de mejor manera. La última dice, de acuerdo a tu experiencia de vida y al ejercicio que acabas de realizar, menciona dos formas para utilizar el dinero de la mejor manera. Entonces, pues creo que esta, o al menos en mi juicio o a mi parecer, se responde con lo que acabamos de decir en la pregunta anterior. Entonces, como ven, sobre todo, esta actividad es un poco para que reflexionemos sobre el cómo manejamos nuestros ingresos y nuestros gastos y nuestros gastos como familia. Por ejemplo, aquí en estas tablas, los ingresos los pusimos en este renglón y los egresos, fíjense, en cada mes, aquí está la suma de todo lo que se gastó y estos mismos datos son los que aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, con estos datos que pusimos en la tabla, esta familia, sin hacer ningún esfuerzo, está logrando ahorrar esta cantidad cada mes. Entonces, aquí lo único que hice fue sumar. Entonces, esta familia de enero a mayo estaría o es capaz de ahorrar, y yo diría sin hacer ningún esfuerzo, esta cantidad. Entonces, pero creo que eso, lo que está plasmado en este ejercicio o en este ejemplo, creo que no es lo más común. Creo que lo más común es que las familias batallemos para lograr ahorrar y en ese sentido, si tiene, y en ese caso, si tiene mucho más sentido organizar nuestros gastos para detectar aquellos que sí son necesarios y detectar los que no son necesarios y suprimirlos. Entonces, eso ocasionará que nuestro ahorro sea mayor. Entonces, a nadie, creo que a nadie o a casi nadie de nosotros nos sobra el dinero. Entonces, sí es una buena recomendación que, pues a lo mejor no hacerlo con tanto detalle como hacer una tabla, pero sobre todo sí creo que es muy importante reflexionar en qué gastamos, ¿no? Y creo que esa es la finalidad de la tarea. Entonces, como ven, esta actividad está bastante sencilla, nada más hay que elaborar las tablas. Insisto, llenen la tabla o pongan en la tabla los gastos que sí consideren reales. Quiten o agreguen los que ustedes consideren y básense en su experiencia. Yo les recomendaría que no lo copien tal cual, porque copiarlo tal cual, pues ya nada más entonces se convierte la actividad en poner cantidades a lo loco. Y creo que la actividad es un poco pensar en nuestros gastos para un poco ver en qué gastamos, ¿no? Bueno, eso es todo, espero que les haya servido esta actividad muy sencilla. Este, pues nada, muchas gracias y espero que esto les sirva. Hasta luego.